Estos servicios, centros de emergencia mujer ideados, creados para la atención en vía o con el esquema de un servicio integrado para las mujeres víctimas de violencia, familiar, básicamente familiar y sexual, habían sido ya transferidos a las municipalidades provinciales luego de hacer una evaluación y también porque desde nuestras organizaciones como Manuela y otros colectivos de organizaciones de mujeres hemos llamado la atención a las autoridades por la calidad de estos servicios, la continuidad en las municipalidades. El apresuramiento de la transferencia, ¿no? El apresuramiento de la transferencia, estamos por supuesto de acuerdo y para fortalecer el proceso de descentralización, pero esto para la atención de los servicios vinculados a la violencia pensamos y creemos que el Ministerio de la Mujer debería tener criterios claros, su rol debería ser de supervisión y de fiscalización de la calidad de estos servicios, ¿no? Capacitación. Capacitación a los proveedores de los servicios para garantizar la calidad de la atención, la continuidad y que no se pierda el eje, el sentido de estos servicios, ¿no? Que son bastante apreciados por las mujeres, bastante apreciados por las mujeres porque incluso algunos tienen hasta su pequeño nido donde van los chicos. Bueno, pero yo quiero señalar que habíamos invitado acá a Eduardo Bayón, quien fue viceministro de Desarrollo Social del Míndez y nos ha dejado plantadas. O sea, Eduardo, esas cosas no se hacen. La próxima vez, ahí está. Esperamos que sea por un motivo... Sí, bueno, pero a mí lo que me llama la atención es estos afanes de recentralizar. O sea, si nunca se va a dejar que los gobiernos regionales aprendan a mejorar sus servicios y el Estado tiene muchos mecanismos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto, les puede haber una ley de los CEMS donde se asigne presupuestos específicos para eso. Justamente lo que ha hecho es esta disposición, ¿no? Este decreto de urgencia es devolverle las competencias al Ministerio de la Mujer, incluyendo el presupuesto, ¿no? Manejo del presupuesto. Porque, ojo, no es que los servicios se paralizan, ¿no? Sino que estos servicios van a continuar. Lo que se quiere es que se mejoren los... y se haga un plan de atención, ¿no? Que eso sí pedimos al Ministerio de la Mujer que sea... que pueda informar a la población de cuáles son estos criterios con los que va a trabajar. Porque nos vaya a llegar el 30 de junio y estamos en las mismas, ¿no? Claro, porque el 30 de junio vence la vigencia de este decreto y vamos a estar en las mismas. Yo no creo, francamente, que marzo, abril, mayo y junio, en cuatro meses se resuelva el tema. Son temas muy complejos y, sobre todo, el problema es allá, en las regiones, donde es donde se tiene que corregir una serie de distorsiones porque le dan un uso político, no nombran al personal, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio de la Mujer, lo que pasa es que su rectoría, el Ministerio de la Mujer, el ente rector en temas de mujer y violencia, y mujeres, etcétera, etcétera, tiene una rectoría muy débil. Por eso nosotros planteamos que se dé una ley distinta de la que se ha dado, para que tenga una rectoría efectivamente más fuerte y pueda el Ministerio de la Mujer hacer un planteamiento mediante otra ley, algo que ajuste a los gobiernos. Claro, en el marco de la autonomía de los gobiernos locales, tenga competencias para garantizar la calidad y continuidad de los servicios, ¿no? Y capacitar a la gente de los centros locales, porque hay poca gente, es cierto. Seguramente en los siguientes programas vamos a trabajar de manera más detallada, también como está planteando el MIP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, horrible nombre, por eso. este plan que tiene para mejorar estos servicios. Gracias.